Buenas tardes seguidoras, seguidores, como siempre, como siempre, un placer estar con todos vosotros y muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestras suscripciones y por vuestros me gusta. Eso nos da fuerza y positividad para seguir investigando y seguir trabajando. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar del nervio asiático. Sí, la asiática. Bueno, lo primero que ves aquí es la hidratación, beber agua. Es muy importante que cada día consumamos un litro y medio como mínimo de agua para mantenernos perfectamente hidratados. Bueno, continuamos. Casi todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un dolor muy intenso situado en la parte baja de la columna vertebral. Ese dolor es conocido como ciática. Nos deja prácticamente que no podemos dar un paso. Este nervio es el más largo y ancho del cuerpo. En este artículo te vamos a enseñar cómo tratar la asiática de forma natural. Si es muy grave, no tendremos más remedio que acudir al doctor para que nos mande analgésicos y antiinflamatorios. Pero si no es muy grave, podemos intentar hacerlo sin medicamentos. Existen diferentes terapias para hacerlo frente a esta dolencia. Como te decimos, el uso de algunos complementos naturales pueden ser beneficiosos. El nervio asiático transmite lo impulso hacia todos los movimientos que realiza nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy vulnerable. Se puede deteriorar al más mínimo daño o esfuerzo que hagamos. Vamos a ver seguidamente las causas de la ciática que debemos de conocer. Por lo general empiezan las molestias en la zona lumbar, en los glúteos, en los muslos, en las piernas, en los pies, en las cinturas, hacia abajo. Y ahora te vamos a enumerar estas causas. Sobre esfuerzo físico. Deficiencia de vitamina B. Falta de magnesio. Exceso de mercurio y plomo en la sangre. Mala alimentación. Acumulación de tosina y ácido en las articulaciones, como el ácido úrico. Traumatismos por accidente. Mala práctica de ejercicio físico. Y una mala hidratación de nuestro cuerpo. Bueno, una vez enumeradas las causas, vamos a tratar el dolor de manera natural. Como hemos dicho, y es el propósito de nuestro artículo. Podemos hacer una combinación de terapias con algunas hierbas naturales. A continuación, te vamos a dar cuatro recetas muy interesantes de remedios de origen natural. Porque son hierbas para tratar la ciática. Para obtener mejores resultados, al momento de tratar la ciática, lo ideal es hacer una combinación de varias hierbas medicinales. Contra el dolor. Bueno, y ahora sin más, te ponemos, que te saldrá en la pantalla escrito, las cuatro recetas, los ingredientes de cada receta y su preparación. Espero que os vaya bien, alguna de ellas. Y nada, como hemos dicho antes, si es muy grave, pues acudimos a nuestro médico. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Dar a me gusta y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.